Estamos re contentos, fue un enero hermoso y con un grupo espectacular de nenas, así que estamos contentos. Hemos crecido mucho en la cantidad de chicos en colonia, cuando llegamos a la gestión eran alrededor de 1.100, hoy estamos en 1.800 chicos entre todas las colonias, muchos de ellos hoy haciendo el cierre acá, así que ha sido un crecimiento de más del 50%, con mucho esfuerzo de todos, del equipo de la Secretaría de Deportes, los profes, los directores de los polideportivos, porque han inventado nuevas actividades, tareas, hemos mejorado los polideportivos y eso permite que más chicos puedan hacer actividades seguros. Y un esfuerzo grande, porque todo el mundo sabe lo que cuesta una colonia, una colonia puede estar entre, digamos, de 1.000 pesos hasta algunas 3.000 pesos, así que poder tener a tus hijos en un lugar de excelencia, de manera gratuita, cuidado por profes, que además están todo el año trabajando en la municipalidad, es muy importante. Y destacar algo que para mí es central, más allá del deporte, la diversión y la contención, la mayoría de estos chicos cuando llegaron a las colonias no sabían nadar, y hoy son chicos que se saben manejar en el agua. Algunos de ellos nadarán muy bien, otros por lo menos saben flotar, defenderse, y ese es un dato de seguridad no menor, porque el día de mañana un chico de estos se cae en una pileta y ya sabe cómo manejarse en un ámbito que no es el habitual. Estuvimos practicando todos los días y las chicas le pusieron mucha onda, que es lo principal. ¿Practicaron mucho esto? ¿Fue muy difícil? No, practicamos bastante. Bueno, felicitaciones porque salió perfecto. Gracias. ¿Qué es tu nombre? Valentina. ¿Y Vale? ¿Cómo fue esto? Bien, re divertido, sí, todos los días. ¿Cómo pasaron en las colonias? Re bien. ¿Re bien? Jugamos un montón, sí, todo. ¿Qué hicieron en todo este mes? Practicamos, estuvimos todo el tiempo practicando todos los días, después piletas, sí, después jugábamos a veces al quemado, esas todas cosas, y después practicábamos todo el tiempo. ¡Gracias!